A esta hora, hablando de la reinstitucionalización del Estado venezolano, vamos de inmediato a escuchar al Contralor General de la República con noticia de interés. Vamos a verlo. Bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Permiso para quitarme el tapabocas. Desde la Contraloría General de la República hemos venido realizando una serie de investigaciones y cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal y la Ley contra la Corrupción. En esos libros, en esos textos, en esas normativas legales, hay algo que está plenamente establecido, que es la declaración jurada de patrimonio de todos los funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos estamos obligados a declarar ante la Contraloría General de la República a fin de que el pueblo de Venezuela, el Estado venezolano, conozca del patrimonio de los funcionarios y funcionarias públicas como un instrumento moralizador hacia el pueblo de Venezuela en relación a los funcionarios que ellos han designado a través del voto o han sido designados a través de altas autoridades a fin pues de que cada uno de nosotros pueda cumplir con transparencia lo establecido en la normativa legal que es la declaración jurada de patrimonio. Hace aproximadamente un mes acudimos a la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional a fin de hacer un llamado, un exhorto a todos los diputados y diputadas salientes y entrantes a la nueva Asamblea Nacional y saliente de la Asamblea que comenzó en el 2015 para que cada uno de los diputados y diputadas hicieran su declaración jurada de patrimonio. Hay distintos mecanismos, no es que le van a echar la culpa a la pandemia como ahora todos le echan la culpa a la pandemia porque esto se puede hacer como saben todos los funcionarios públicos a través de la vía electrónica y desafortunadamente encontramos un grupo importante de diputados y diputadas que se niegan a ponerse frente al pueblo y hacer su declaración jurada de patrimonio. Algo tienen que ocultar. Sabemos que muchos de esos personajes están seriamente involucrados en hechos de corrupción se han apoderado del dinero de ustedes de nosotros, de todos los venezolanos tanto aquí en Venezuela como en el extranjero como el caso de la empresa petrolería Zico que está en los Estados Unidos y que fue desfalcada y robada por un grupo de personas entre esos parlamentarios como el caso de Juan Guaidó y el señor Florido. Estos señores no han declarado ante la Contraloría General de la República no ante el Contralor ante el órgano constitucional que se llama Contraloría General de la República que forma parte de uno de los cinco poderes del Estado del poder moral, del poder ciudadano que está conformado por la Fiscalía General de la República la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República ante la Contraloría General de la República estamos obligados así como el CENIA también está obligado todos los que perciben un dividendo declarar en el CENIA y los funcionarios públicos estamos obligados a hacer la declaración jurada de patrimonio en virtud de que se les dio se les hizo el llamado público notorio y comunicacional que tenemos que agradecerle por cierto a los medios de comunicación todo el despliegue que hicieron para que los diputados y diputadas salientes y entrantes hicieran su declaración jurada de patrimonio hay muchos de ellos que quizás porque tienen mucho que ocultar no quisieron hacer la declaración que se establece en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley orgánica de la Contraloría General de la República y el decreto con valor por fuerza de ley contra la corrupción en virtud de eso hacemos el siguiente pronunciamiento República Bolivariana de Venezuela Contraloría General de la República considerando que la Contraloría General de la República es un órgano integrado del poder ciudadano que previene investiga y sanciona los hechos que atentan contra la ética pública y la moral administrativa así como también vela por la buena gestión y la legalidad del uso del patrimonio público considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 209 las atribuciones asignadas a la Contraloría General de la República entre las que se encuentran la siguiente practicar fiscalización disponer el inicio de las investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público así como dictar las medidas imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas que haya lugar de conformidad con la ley considerando que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal establece las competencias exclusivas y excluyentes del Contralor General de la República de imponer las sanciones de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años a los servidores y servidoras públicas que cometan irregularidades considerando que el artículo 23 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción en concordancia con el artículo 7 de la resolución número 010000159 de fecha 23 de febrero del 2016 emanada de la Contraloría General de la República establece el deber que tienen los funcionarios y empleados públicos de presentar declaración jurada de patrimonio dentro de los 30 días siguientes a la toma de posesión de sus cargos o lo que se conoce como el ingreso y dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la cual cese el ejercicio de sus empleos o funciones públicas considerando que el número 2 del artículo 41 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción establece los deberes atribuciones que le corresponden a estos órganos de control fiscal en materia de corrupción el cual contempla el exigir la formulación y presentación de la declaración jurada de patrimonio a las personas que deban hacerlo de acuerdo con el artículo 3 del decreto de ley antes mencionado considerando que el numeral 1 del artículo 39 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción dispone que sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público el funcionario público que cese en el ejercicio de sus funciones y no presente declaración jurada de patrimonio resuelve inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo máximo previsto en el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción a los ciudadanos que se indican a continuación quienes se desempeñaron como diputados y diputadas de la asamblea nacional durante el periodo 2015 2020 menciono a los siguientes ciudadanos y ciudadanas inhabilitados que se negaron a declarar porque ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente y eso se lo vamos a decir de acuerdo a la investigación que vamos a continuar realizando en la Contraloría General de la República Marcos Quiñones Armando Armas Julio Montoya Ismael García Mariela Magallanes Antonio Seara Américo de Gracia Carlos Berribeistia Juan Miguel Mateo Richard Blanco Rafael Veloz Tomás Guanipa Luis Florido Germán Ferrer Jesús Alexis Paparoni Carlos Paparoni Freddy Guevara Juan Andrés Mejía Julio Borges Franco Cacela Gabi Arellano Renzo Prieto Sergio Vergara Carlos Valero Winston Flores Gómez Juan Guaidó Juan Pablo Guanipa José Manuel Olivares Es oportuno recordar al pueblo venezolano que la declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador que constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción y en la vigilancia de la conducta del servidor público a objeto de salvaguardar el patrimonio y la adecuada administración de los recursos y los bienes públicos vamos a esperar también que la unión europea no salga y otros países no salgan a defender a estos señores vinculados en hechos de corrupción sencillamente por algún capricho aspiramos seguir cumpliendo con lo establecido en la ley y en las próximas semanas daremos otras informaciones en relación a investigaciones que está realizando la Contraloría General de la República muchas gracias pueblo de Venezuela y tengan la certeza todos ustedes que desde aquí seguiremos combatiendo los hechos de corrupción sean del color que sea vengan de donde vengan porque el pueblo de Venezuela se merece la mejor transparencia y la bondad de cada uno de los funcionarios públicos que se le ha dado la oportunidad de ejercer un cargo aquí en nuestra patria muchas gracias gracias